Instrucciones del señor presidente de la república, haremos unos anuncios en conjunto con el señor ministro de la defensa y el director de la policía nacional en lo que tiene que ver con las garantías para la protesta pacífica, esto como consecuencia de las reuniones que hemos venido sosteniendo en el marco de la mesa nacional de evaluación para las garantías de las protestas y en donde acogemos varias de las recomendaciones presentadas por las organizaciones de derechos humanos, por los jóvenes, por los gremios, por la sociedad civil, por los organismos internacionales que participaron en esos días. En primera medida se modifica la estructura interna del ministerio del interior fortaleciendo su enfoque integral en materia de diálogo social y derechos humanos, en ese sentido se hace la modificación del viceministerio para la participación y la democracia para transformarse en el viceministerio del diálogo social, la igualdad y los derechos humanos. Este viceministerio tiene como función, tendrá como función asistir al ministro en el relacionamiento que se adelante con las comunidades étnicas, religiosas, las organizaciones sociales dedicadas a la promoción y la defensa de los derechos humanos, como también liderar los esfuerzos del diálogo social en los temas de su competencia y adelantar la articulación necesaria para tal fin con las entidades del orden nacional y con los entes territoriales. Con eso el viceministerio del interior que hoy dirige el doctor Carlos Baena se vuelve la punta de lanza del diálogo social del gobierno nacional para hacer esa interlocución con todas las comunidades y organizaciones sociales del país. Del mismo modo, se anuncia la creación del Sistema Nacional de Gestión del Diálogo Social y Resolución de Conflictos, el cual será presidido por el señor Presidente de la República y del cual harán parte varios ministerios como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Minas, la Consejería de Estabilización y el Alto Comisionado para la Paz y este sistema será replicado en todos los niveles, a nivel nacional, nivel departamental y nivel municipal, en donde se busca no solamente fomentar el diálogo social, sino poder dar resolución a los conflictos que se originen precisamente en materia de convivencia y de conflictividad social. Al mismo modo, queremos anunciarle al país que a través de la resolución 0866 de 2021 se crea el Observatorio de la No Discriminación y la No Estigmatización Colombia es de todos. Este observatorio promocionará la inclusión y la lucha contra cualquier forma de discriminación o estigmatización como mecanismo de monitoreo y seguimiento a los diferentes actos o prácticas discriminatorias por razón de raza, étnica, religión, género, orientación sexual, opinión y participación política, discapacidad, entre otros. Se contará con un capítulo especial previsto en el marco del Decreto 003 para promover la no estigmatización de los ciudadanos por participar en las manifestaciones pacíficas que se desarrollan en el territorio nacional, así como de quienes deciden no participar de ellas. De igual forma, se promoverá la no estigmatización de la fuerza pública, de sus miembros ni de los servidores públicos. El Observatorio de la No Discriminación allegará la Mesa Nacional de Garantías para la Evaluación de la Protesta Pacífica, la información y denuncias relacionadas con hechos de discriminación relativas a la manifestación pacífica. Esto dentro del marco de entender que la protesta pacífica se deben garantizar los derechos de quienes deciden salir a marchar como de quienes deciden no hacerlo. La protección y los derechos son para todos. De igual forma, anunciamos la política pública de la no estigmatización. Esta es una construcción de una cultura de reconciliación, de la promoción de un lenguaje de respeto en el ejercicio de la política y la movilización social y el fortalecimiento de la defensa de los derechos constitucionales, en donde participarán más de 32 entidades y gobiernos territoriales. Esto tendrá como pilares y ejes temáticos la reconciliación, la convivencia, la no estigmatización y no discriminación y ajustes normativos. Esto tendrá un proceso de diálogo, un proceso de construcción con un encuentro nacional, cinco encuentros territoriales para estar formulando y adoptando esta política para el mes de diciembre. De igual forma, anunciamos modificaciones al decreto 003 de 2021, como lo había mencionado, como producto de las propuestas que salieron de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías de la Protesta Pacífica. En primer sentido, se amplía la definición de manifestación pacífica. No constituye manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medio de medios para obstaculizar de manera temporal o permanente las vías o infraestructura del transporte, tal como establece el Código Penal en su artículo 353A. Así como tampoco constituye manifestación pacífica las que se convocan con fines ilegítimos. Promueve la violencia, estigmatización y los demás mencionados en la sentencia C-742 de 2012. También se reitera el uso legítimo de la fuerza bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación para neutralizar daños graves, ciertos y verificables que afecten el orden público y la convivencia, poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas, así como de los bienes públicos y privados. De igual manera, la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías se modifica para tener un enfoque territorial y un enfoque diferencial, en donde al mismo tiempo se vinculen mesas de género, étnicas y de jóvenes, como hemos venido desarrollando en el territorio nacional y donde las próximas sesiones serán en la ciudad de Cali, Medellín, Cauca y una mesa de indígenas. En este mismo sentido y acogiendo las observaciones de las organizaciones de derechos humanos, se expide la resolución 0867 de 2021, en donde acogiendo lo que manifestaron las plataformas de derechos humanos, se hace la creación de dos comisiones dentro de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías para la Manifestación Pública. La primera, una comisión de seguimiento, en donde se hace seguimiento a las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, así como actos que alteran el orden público, presunto abuso policial y actos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana, como vandalismo, saqueos, obstrucciones ilegales de vida pública, daños a bienes privados y públicos, presentadas en el marco de la Mesa Nacional y en donde se dará traslado a la autoridad competente. Y al mismo tiempo se crea la comisión de evaluación para poder evaluar los informes presentados por las autoridades locales en el marco de los artículos 22 y 39 del decreto 003, después de las jornadas de manifestación. Ahora le doy la palabra al señor ministro de la Defensa para hablar sobre el plan de transformación integral de la Policía Nacional. Muy buenos días, señor ministro del Interior, doctor Daniel Palacios, señor mayor general Vargas, quiero a usted hacerle un reconocimiento por su liderazgo en este ejercicio que ha planteado a Colombia y que ha presentado el presidente Iván Duque respecto a la transformación institucional de la Policía Nacional. Señor ministro, de acuerdo con las instrucciones del presidente Iván Duque, la transformación integral de la Policía Nacional tiene tres avenidas que avanzan en paralelo. La primera avenida, la avenida legislativa, de modo que a partir del próximo 20 de julio iniciará la discusión y esperamos pronta aprobación de dos proyectos de ley fundamentales para avanzar en la transformación de la Policía. Un proyecto de ley sobre profesionalización de la Policía Nacional, cuyo objetivo es continuar esa tradición histórica que tiene la Policía de tener hombres y mujeres de policía de excelencia, que permitan en primer lugar una carrera profesional desarrollada al interior de la institución, que permita certificar sus competencias, eso significa su conocimiento, sus competencias prácticas en temas fundamentales como los derechos humanos, el uso de la fuerza, procedimientos policiales y por supuesto servicio al ciudadano. Ese proyecto de ley de profesionalización permitirá también tener que las distinciones y que el proceso de ascenso dependa de la certificación de las competencias y haya un ejercicio de formación para toda la vida al interior de la Policía con los más altos estándares internacionales y un mejor reconocimiento al desempeño, al bienestar de todos los patrulleros en Colombia. En segundo término, inicia también la discusión y pronta aprobación del nuevo régimen disciplinario para la Policía Nacional, un régimen disciplinario que coloque los estándares más importantes de exigencia internacional en materia de derechos humanos, de exigencias disciplinarias para garantizar, actualizar el régimen anterior que viene del año 2006 y colocar mejores y más expeditos procedimientos de investigación y de resolución de esas acciones. Estos dos proyectos de ley son el primer camino, la primera avenida de la transformación institucional. La segunda avenida son la reestructuración de la Policía Nacional teniendo como centro los derechos humanos y la estructura administrativa que dé soporte a esta nueva visión de la transformación que ha señalado el presidente Iván Duque. Durante este periodo de tiempo, de aquí al 20 de julio, tal y como fue establecido, se hará la socialización y discusión con ámbitos académicos y sociales de estos dos proyectos de ley para luego entrar a fondo con este proyecto, con estos dos proyectos en la discusión de el Congreso de la República como corresponde. Y finalmente está la tercera avenida, la avenida de poner en ejecución el nuevo modelo de vigilancia que permita tener una policía y un patrullero de policía de los servicios, particularmente de seguridad ciudadana, que esté mejor identificado con tecnología y especialmente con la aplicación de esos nuevos estándares en la calle, de modo que haya más confianza, más legitimidad por parte de la ciudadanía. Hacemos esa presentación de cómo van avanzando esos tres caminos de la transformación institucional e integral de nuestra Policía Nacional, haciendo un reconocimiento también al trabajo, a la dedicación y al compromiso de todos los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional en este periodo de tiempo. Así avanzaremos en estos tres caminos que han sido señalados, que Colombia tenga la certeza que el gobierno del presidente Duque, que en el Ministerio de Defensa y que la Policía Nacional todos los días trabaja para ser una institución de excelencia, admirada y admirable por todos los colombianos. Ahora, ministro, podemos avanzar en el proyecto de transformación. Bueno, en el marco de la transformación, del plan de transformación integral de la Policía Nacional que ha mencionado el señor ministro de la Defensa, el director de la Policía y que por instrucciones del señor presidente de la República va avanzando. En el marco de una de esas avenidas que menciona el señor ministro de la Defensa, en conjunto con la Policía Nacional y en lo que le corresponde al Ministerio del Interior, anunciamos que el día de ayer se aprobó por 34 mil millones de pesos la implementación de ese piloto de transformación que inicia con varias actividades en fortalecimiento de tecnología, de capacidades y de transformación de imagen institucional. En primera medida, hay que decir que se hará la inversión de ocho vehículos de mando y control que contarán con 14 drones, quiere decir sistemas aéreos remotamente tripulados que acompañarán las actuaciones de la Fuerza Pública, en este caso de la Policía Nacional, en lo que tiene que ver con actuaciones de seguridad y convivencia, pero en donde se brindará un apoyo especial a las actuaciones del ESMAD en las ciudades capitales, en donde comenzaremos con este plan piloto para llegar a un cubrimiento el próximo año de las 32 ciudades capitales, en donde cada uno tendrá sus unidades de mando y control con su equipo de drones para el acompañamiento de las actividades. De igual forma, hay que decir que iniciamos con el plan piloto de Bodycam. El plan piloto de Bodycam quiere decir las cámaras que tendrán y portarán nuestros policías en su uniforme, en donde con la más alta tecnología se hará grabación de los procedimientos que adelanten nuestros policías en la calle. Esto en aras de generar mayor transparencia, no solamente para el ciudadano, sino para la actuación que hace el policía, en donde se ve la aplicación y la implementación de los protocolos y los procedimientos establecidos. Este piloto, que inicia con una inversión de más de 7.500 millones de pesos, debe llevar a que en el corto plazo los más de 23.000 miembros de la policía que hacen parte del modelo de seguridad y convivencia ciudadana tengan estas Bodycams para así poder garantizar esa transparencia que ha anunciado el señor Presidente de la República. Y de igual forma, en el componente de movilidad, en ese plan de transformación integral, le anunciamos también la compra y adecuación a la imagen institucional que hace parte del plan de transformación integral, que iniciaremos con más de 4.714 motocicletas, 247 camionetas, 108 paneles, 58 BPM, 22 cuatrimotos y 97 bicicletas que harán parte de este inicio, de este plan piloto de transformación integral de nuestra Policía Nacional, en donde en conjunto con el señor Ministro de la Defensa y con el Director General de la Policía y el Ministerio del Interior estaremos aportando los recursos para que esa transformación la vean los ciudadanos en la calle. Y como lo he anunciado, iniciamos con esos pilotos, tanto de sistemas aéreos no tripulados, con unidades de mando y control y con sistemas de drones que acompañarán las acciones policiales, incluyendo las del ESMAD, así como también avanzando en el fortalecimiento institucional de nuestras capacidades y de la imagen. Con eso le doy la palabra al señor Director de la Policía. Muchas gracias, señor Ministro. Solamente para culminar, está en marcha la estrategia de fortalecimiento del modelo nacional de violencia por cuadrantes en tres grandes campos. Los cuadrantes dinámicos de reacción, cuadrante dinámico de vecindario, que es la mayor transformación de los últimos años en términos de la cercanía de la Policía con el ciudadano. Con el señor Ministro de Defensa y del Interior, para finales de este mes se estarán lanzando los primeros, ya no pilotos, sino cuadrantes dinámicos de vecindario, es decir, del policía cercano al ciudadano, escuchando puerta a puerta, comunicándose con la comunidad en términos de sus necesidades de seguridad, de protección, de convivencia. Se hará simultáneamente en siete ciudades con el equipamiento que hoy se ha anunciado. Y de igual manera, ya en Bogotá, Cali, Medellín, especialmente en estas tres ciudades, los cuadrantes de reacción están en marcha en algunos de los sitios en donde mayor criminalidad y afectación a la convivencia se está presentando. Dos, la oficina del más alto nivel de derechos humanos de la Policía Nacional ya está en transformación. En los próximos días daremos a conocer la persona que estará a cargo de esa oficina y cómo quedará la estructura en la Policía Nacional de Derechos Humanos al más alto nivel. Tres, de igual manera, finalizando este mes, inicio de julio, el nuevo uniforme de la Policía Nacional, de acuerdo, como lo dice, la norma técnica, iniciará su pilotaje, es decir, las pruebas de campo en terreno, en donde en seis ciudades principales se hará precisamente la prueba de este nuevo uniforme de acuerdo con lo que indica la norma para hacer los cambios que se requieran o en términos de visibilidad o del material, si así se requiriera. Cuarto, de igual manera, en este momento, en el edificio Polis de la Escuela de Estudios Superiores de Policía, se encuentra ya todo el equipo que tiene ocho componentes, en donde, como lo hemos denominado y el señor presidente se lo informó tanto a Colombia como al mundo, hablemos de policía, una transformación integral. Está liderado por el general Luis García estos ocho equipos, con la comunidad, con la sociedad, con universidades. Estamos viendo cómo va a ser el convenio técnico con el BID, en el ánimo de que nos presten la asesoría técnica y la implementación a lo que resulte y que va a ser muy positivo para la seguridad del país, de hablemos de policía. Este es un ejercicio que va a continuar, es permanente en el tiempo, de manera que no solamente son los proyectos, que no voy a repetir, que acaban de ser anunciados por el señor ministro de la Defensa y del Interior, sino una continua transformación y fortalecimiento, hasta lo más básico, en el servicio de policía, servicio de atención al ciudadano. La forma en que nos relacionamos con las personas en Colombia, y hasta lo más básico, creo que en este muy importante ejercicio con metodología académica, con un profesionalismo acompañado por grandes personas que son reconocidas en el mundo de la seguridad y de la convivencia, continuamente nos vamos a fortalecer y a transformar en aras de prestar un mejor servicio al ciudadano. Y por supuesto, y para el ejemplo, lo que el señor presidente anunció el día de ayer, la policía va a continuar fortaleciendo todas sus capacidades de lucha contra el crimen organizado en Colombia, en especial con el narcotráfico, y quiero hacer referencia a la captura de alias macho, el máximo cabecilla de los pelusos. Continúa una policía fortalecida en la lucha contra el crimen organizado, y ese es el mejor ejemplo, la captura de macho con nuestras fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias, señor ministro.